bueno, este es un cilindro phillips es de un cerrojo tiene un boca llave del mismo perfil que es leish esta es su llave nada complicado trabaja perfectamente hacerle su apertura la dificultad de este no radica en su combinación sino en el tipo de contrapernos que carga una vez ya hice un video de un T5 con este mismo tipo de contrapernos, vamos a ver este ya lo he tocado bastantes veces llevo bastantes días tratando de encontrar la clave y la forma que he encontrado es colocar el 4 empujar el 4 antes de ejercer tensión para poder bajarlo y colocarlo sin problema para eso probablemente el 1 no se me hago 2 3 que se me queda abajo Tengo tres, cuatro y el cinco está ahí ya. Parece que ya están colocados, el uno empieza a producir falsos bastante grandes. Y si no me equivoco después de esto, se puede producir el más grande de todos. Ahí está. Ahora, incluso retirando el tensor se mantiene el falso. Esto debido a que el contraperno tiene un diámetro mucho menor a la mitad del perno, por eso produce el falso. Aquí viene lo más difícil de la apertura. Aquí ya tengo colocados todos exceptuando el número dos. Que es el que me va a dar la única forma que he logrado, encontrado para abrirlo. Lo primero es con el mismo tensor producir un retroceso, pero cuidando que se me pase. Como es lo que acaba de ocurrir. Vuelvo a retocar todos. Vamos a dar nuevo. Un, dos, tres, cuatro está abajo. Un, dos, cuatro, cuatro. Un, dos, cuatro. O el cinco pide. Y parece... y di el falso de nuevo voy a tratar de meter el 2 sin colocar completamente el 1 bueno, me parece que ya había entrado y da la apertura al 2 muy muy difícil la apertura a pesar de la calidad del cilindro a pesar de la combinación de este es una apertura que cuesta mucho cuando no se conoce el tipo de contraperno bueno, voy a hacerle un despiece para mostrar de que estoy hablando voy a dejar estos en su lugar para mostrarlos de hecho los voy a ir metiendo acá es un aserrado esto es de los importantes y ya está este iría en esta forma este es otro cerrado este es otro cerrado y el último igual es una estrías primero voy a mostrar este para ver como es que trabajan estos contrapernos y se ve la diferencia de diámetros eso es lo que produce el falso tan pronunciado voy a mostrar uno al detalle muy absurde su diseño tan sencillo son bastante 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 complejos de trabajar cerrado la verdad es que han quedado muy bien muy bien y a pesar de que están hechas con una dremel y el último es igual si tiene un corte más ancho produce una especie de falso similar al spool los contrapernos y ahora los pernos los pernos son todos regulares este no tiene nada muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esto es todo lo que trae este Philips modificado un saludo a todos